Esta es la almohada microfibra de Belnow, la que vamos a desembalar la veremos en formato de ancho 75 centímetros pero puedes comprarla en un ancho menor de 70 centímetros o para camas más grandes anchos de 80, 90, 105, 120, 135 y hasta 150 centímetros de ancho. Viene embalada de esta forma con una funda de plástico duro y un asa para transportarla. Esta es la hoja con las principales características de esta almohada. Como puedes observar es una almohada gruesa de 16 centímetros de altura pero su firmeza es baja, su forma es rectangular y su fondo es de 40 centímetros de ancho. Como dice su nombre es una almohada de microfibra, microfibra airbel, un material fabricado a base de fibras ultra finas que confieren una extraordinaria suavidad. Su tacto es similar al plumón, al igual que su transpirabilidad y la transmisión de calor. Cuenta con el certificado o ecotex del laboratorio ITEX que garantiza estar libre de cualquier sustancia perjudicial o nociva para la salud o la piel. La almohada además cuenta con una funda de protección que no se puede quitar, fabricada en tejido jacuar compuesto en un 50% de algodón y un 50% de poliéster. Este tejido posee propiedades reguladoras de la temperatura y la humedad. Toda ella es lavable en agua fría como máximo hasta 40 grados. No se debe usar lejía en el lavado ni se debe meter un secador ni planchar. De este modo evitamos que la fibra se apelmace o pierda ninguna de sus propiedades. No la seques exponiéndola al sol directamente lo recomendable sería sacudirla para que la fibra reparta por igual. Además vemos que tiene un exclusivo ribete de color granate en todo su contorno.